La dirección de la universidad presentó la fase 2 correspondiente a la intervención del edificio Jorge Bautista Vesca, donde se invierten 2.732 millones de pesos en la ejecución de obras de reforzamiento estructural y la modernización del costado oriental de este emblemático edificio, sede de la Facultad de Ingenierías Físico-Químicas y de las escuelas de ingeniería de petróleos, geología, ingeniería metalúrgica e ingeniería química. Un reforzamiento estructural de toda la estructura desde el nivel de cimentación y adicionalmente se va a habilitar un piso adicional, un tercer piso para unos espacios adicionales que necesita el edificio. Se incluye adicionalmente todos los acabados arquitectónicos, para lo cual se demolieron todos los muros existentes y se hizo un cambio en cuanto a la distribución de espacios. La ejecución de este proyecto, que está a cargo del consorcio LS Cumbre, inició el pasado 25 de mayo con las obras de demolición de los muros internos existentes para dar paso a la redistribución de los espacios donde estarán ubicadas las oficinas de los profesores y áreas administrativas del edificio. Espero que sea una buena obra, teniendo en cuenta que es la fachada del edificio, nuestra entrada principal, donde históricamente nos han visitado y nos visitarán a futuro dos egresados, tendrán profesores de otras universidades. La verdad que esperamos que sea una obra de calidad para que, junto con la actual, proyecte la gran dimensión de la escuela, de la facultad y la universidad. La verdad tengo expectativas altas, teniendo en cuenta que este edificio, a pesar de que no lo construyeron de nuevo, sino que lo remodelaron, quedó muy bonito, quedó con instalaciones muy buenas, tiene un aire chévere y en general quedó muy bien. Durante este encuentro, profesores, estudiantes y administrativos concidieron en solicitar al contratista anuar los esfuerzos necesarios para ejecutar las obras con el menor impacto posible y de esta manera no se afecten las actividades cotidianas que se desarrollan en el edificio. Uno ve que hay mucho entusiasmo, mucha expectativa y esperan que esta obra se materialice lo más pronto posible. Es una expectativa muy grande. La ejecución de esta segunda fase se extenderá por un plazo de siete meses, es decir, antes de finalizar este año deberá estar culminada la totalidad de la modernización del edificio Jorge Bautista Besa, construido en 1975. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!